Porque vos, se nota que no me querés, y yo me dedico al alcohol. ¿Te los imaginaste cantando a dúo alguna vez? Por primera vez, juntos y hermanados por el folclore y la música tropical. Yuyo Gonzalo, de Ariel Pucheta, la voz de Ráfaga. Escuchalo ya, en todas las plataformas digitales. Ariel Pucheta, Yuyo Gonzalo, una ráfaga de música. Es una realización artística de Yuyo Records Producciones.